En su último recorrido, el Señor de los Milagros partió del Templo Santo Domingo de Guzmán y en su trayecto recibió un homenaje por parte de la Tercera Macrorregión Policial a Libertad. Ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que si están en tus manos, todo vendrá por añadidura. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros familiares, amigos y seres queridos que están enfermos, que están sufriendo, para que el Señor de la Vida, el Señor de los Milagros, les conceda la salud integral. Roguemos al Señor. Hubo una ceremonia litúrgica y se entregó un arreglo floral al Cristo Moreno. El general Augusto Ríos Tiravanti resaltó la importancia de la fe en el trabajo policial. Claro, la parte espiritual, la parte moral del policía es importantísima y aún más renovar nuestro voto de compromiso y de espiritualidad es importantísima en nosotros. Bueno, que nos iluminen, nos guíen juntamente con Santa Rosa de Lima para hacer las cosas bien, las cosas correctas siempre, para que nos lleven siempre por el camino correcto, el camino del bien. Así es. Así como el Señor de los Milagros es importante en la vida de la policía, también lo es en sus fieles devotos, que acompañaron su quinto y último recorrido, pidiendo que les conceda un milagro. Sí, es un pedido especial por mi hermano que está delicado y le voy a pedir de todo corazón al Señor que lo sale. Eso le pido, sí. Yo estoy muy preocupada por su salud y por eso he venido a implorar al Señor de los Milagros, que me concede ese milagro. Yo sé que él me va a escuchar. Es protección y salud para mis hijos, para toda mi familia, mi madre que acaba de fallecer. La señora Auristela Paz tiene 33 años vistiendo el hábito del Señor de los Milagros. Así como ella, hay miles de devotos que acompañaron la última procesión. Que derrame sus bendiciones sobre todo el pueblo trujillano, ya que nosotros somos, creo, si se puede decir así, los sobrevivientes del COVID. Tenemos que darle las gracias al Señor porque estamos con salud. El Señor de los Milagros derramó sus bendiciones entre sus fieles devotos, luego de dos años que no pudo salir en procesión a causa de la COVID-19.